¿La pandemia te ha servido, como dice gente, para conocerte mejor, disfrutar más de la vida que a lo mejor antes no veías en las pequeñas cosas? En tu caso, ¿qué has aprendido? Bueno, yo creo que nos ha ayudado a parar, ¿no? De repente el mundo puede parar. Aunque para mí era curioso porque decías, en uno o dos meses que se para el mundo y la gente entra en crisis, algo mal estamos haciendo, ¿no? Porque si el mundo a nivel económico no puede parar dos meses por estar encerrados, algo está yendo que estamos todos ahogados, ¿no? Pero lo cierto es que todos pudimos relativizar y estábamos todos metidos en una vorágine hacia delante. No pasa nada, vamos a vivir más relajados, ¿no? La gente puede trabajar desde casa, ¿no? Exactamente. También es verdad que yo tengo que tener suerte porque vivía con dos perritas, podía salir a pasear con ellas, ¿no? Hay gente que no podía salir de casa realmente. ¿La pandemia te ha de conectar? Absolutamente. En ese momento los que teníamos perros fueron nuestros ángeles. Sí, sí. Oye, ¿qué proyectos tienes que nos puedas contar de cara ya a principios del año? Pues tengo una película que se ha retrasado, la iba a rodar ahora en diciembre, pero se ha retrasado para el año que viene, en República Dominicana, y al estreno de Toy Boy en Netflix, que esperemos que vaya ya para enero, pero no estamos seguros todavía. ¿Qué deseo le pides para este 2022 personalmente? ¿Ya qué estás hablando personalmente? Pues yo pido que me venga el proyecto de mis sueños. Venga, va, lo lanzo. Va. Pero no tiene nada concreto, ¿no? ¿De proyecto? Sí, que te gustaría detener, me gustaría hacer una película, la serie. No, se lo voy a dejar. El universo ya sabe cuáles son mis sueños. Entonces los va a mezclar, va a hacer la coquetelera y ese tiene que salir. Oye, ya no estás en la serie en la que se avecina. Te quiero preguntar por el que fue tu novio en la ficción por José Luis. Claro. No tengo palabras, no tengo palabras. No, amo a José Luis. Para mí es uno de los mejores compañeros con los que he trabajado. Le quiero, lo llevo en el corazón. Y ha sido una noticia muy triste. Entonces espero que se esté recuperando con los suyos y que lo podamos ver pronto y que podamos volver a disfrutar todos de él. Es lo que deseo de todo corazón. Porque hay pocas personas que realmente digas, esta persona me la llevo para mi vida y él es una de ellas, sin duda. Oye, ¿cómo vas a pasar las navidades? Pues en Nochebuena con mi familia y en fin de año espero hacerme algún viajecito. Pero todavía no lo tengo decidido. ¿Pero fuera de España? Sí, sí, sí. Sí, ya que viajamos nos vamos fuera. Lo hacemos a lo grande.